¡Poned por la boca, por favor, quien quiera cobrar! Ahí vamos, mira, 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 bueno, 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 ahí vamos, ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas el dragón a tomar viento! ¡Uh! ¡Qué pasada de bicho! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark, bienvenidos de nuevo a Destroy Dinosauri. Continuamos con nuestro cine, continuamos con nuestra aventura, prácticamente no estábamos el otro día. Y primero de todo, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, sois unos cracks, por el apoyo agradeciendo a la serie y a los likes. Y recordad darle like al vídeo para seguir apoyando, tío, sois unos máquinas. Y antes de nada comentaros, lo primero tenemos aquí nuestra jirafa gigante, antes de nada comentaros, recordad que tenemos el enlace de Instant Gaming, si queréis comprar juegos baratos, abajo tenéis el enlace de Instant Gaming. Haciendo clic en el enlace ya estáis apoyándoles, y encima compréis un juego, aparte de agarros unas pelas, abajo, en la descripción del vídeo, enlace de Instant Gaming. Muchas gracias a todos los que compréis juegos con Instant Gaming todos los meses, ya usando mi enlace, sois unos cracks, tío. Y nada, bueno, recordad, tenemos aquí la jirafa, lo primero que voy a hacer, vamos a salir para afuera, vamos a limpiar un poco nuestra puerta, cosa típica, ya lo sabéis que esto es algo ya como... Para mí ya es como el salir a tirar la basura, ¿vale? Cada vez que conecto, tengo que salir para afuera, y abrir la puerta, y empezar a limpiar todo lo que haya, ¿vale? La verdad es que gracias a esta jirafita, puedo mantener el mapa bastante limpio, esta, en la leche. O sea, esta, en la leche. Uy, por cierto, está muy tranquilo, oye esto, ¿no? ¡Qué guapo! Oye, pues está brutal, muy bien. ¿Cuánto pegamos ahora? Porque le subió... ¡Oh, 122! ¡Castos, tío! Es que la leche, esta jirafa está grossísima. Me encanta, es la bomba. La verdad es que me encanta la jirafa, está genial. Fijaos que tranquilita está la zona, está muy bien. Oye, me la han dejado limpia, ahora que está abierto el servidor para todo el mundo, ya todo el mundo puede entrar. De hecho, ayer estaba casi lleno. Ayer por la tarde-noche. Creo en el lojo de Mesare que estaba prácticamente lleno el servidor, así que genial, tío. Muchas gracias por el apoyo que dais a los servidores siempre, cabrón, de la serie. Recordad, son responsables por nitrado. Y hay que agradecerse a ellos. La verdad es que son unos cracks y vosotros sois unos cracks porque dais un apoyo a los servidores brutal. O sea, el reflejo que da es que os gusta mucho como quedan configurados y lo jugáis y lo disfrutáis. Y eso está genial, tío. Oye, casi lleno. Brutal, ¿vale? Brutal. Vale, pues no hay nada. Habéis salido para limpiar porque siempre aquí suele haber un montón de... Un poco no. Suele haber un montonazo de... ¡No, no, 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 no! ¿Por qué hay bronca? ¿Por qué hay bronca en mi base? ¡No! Se me está moviendo toda la base entera. No fastidies, tío. ¿Por qué? Esto es un prime, ¿pero por qué? ¿Por qué este tío? ¿Por qué está...? Ahí va... Ahí va... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mi base, ¿por qué? ¡No, no! ¡El... ¡No! ¡Ya, ya, ya ha caído este! ¡Ya ha caído! ¡Vuy, voy, 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 voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay daño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo arriba, tío? ¿No? ¡Dios, qué ha pasado! ¡Quiero saberlo! Vale, los indominus creo que estaban allí. Y se han movido para acá. Y los women están parados, están en pasivo. Nada más se ha movido en toda la base. El prime dragon creo que se ha movido. No tengo ni idea de qué ha pasado, ¿vale? Pero algo ha pasado. A este le voy a poner neutral. Porque la verdad es que este me viene muy bien que esté neutral para defender a cualquiera. Le voy a poner aquí la curilla esta, de las baratas. Para recuperarlo, ¿sabes? Que está a tope. Y la obis se ha movido, ¿vale? Sí, la obis se ha movido. La obis se ha movido. Con lo cual, algo ha pasado. Vale, no sé lo que ha pasado, pero bueno, algo ha pasado. La obis está bien, está ok. Vale. ¿Con qué vamos a salir entonces? Vale. Hoy mi objetivo es conseguir... Lo diré. Ahí estamos. Aquí están las obis. Esta es la 932. Esta es la mejor, ¿verdad? Esta es la macho. Esta es hembra. Y la otra creo que es hembra. ¿Cuál es la que tiene imprimtivo? ¿Esta es la que tiene imprimt? No. Esta no tiene imprimt. ¿Esta tiene imprimt? Tampoco. Entonces la buena es la otra. Oye, ¿cómo se hace? Vamos a buscar. ¿Os acordáis que encontramos el doctor que es espectral? Que lo cambiamos, lo mutamos y lo fastidiamos y lo perdimos por bocazas. Pues hoy vamos a salir a buscarlo, ¿vale? A ver si lo encontramos. El otro día apareció en la de mi base, ¿vale? Estaba ahí suelto. O sea, no sé si sale salvaje, si no sale salvaje. Si alguien luego mató un bicho y me lo dejó invocado. No lo sé. El caso es que tuvimos suerte. Entonces, como no tengo ni idea de cómo funciona, vamos a salir a escotear el mapa. Vamos a intentar a ver si podemos domesticar el todo, ¿vale? Que además lo vamos a domesticar con la Obis. Con lo cual puede salir con cualquier dino. Tenemos ya un Fertilice Rex Prime. Perfecto. Tenemos Alpha y tenemos Women. Fijaos todo lo que tenemos aquí listo para sacar. Brutal. Vale, lo siguiente que pillamos. Aquí vamos a pillar carnes. Vamos a llevarnos 35 carnes. 40 carnes, ¿por qué no? 40 carnes. Carnes para mí tengo suficiente. Agua tengo suficiente. Con lo cual no me hace falta más. La Obis la llevo. Una que lleva pot de sobra. También Potion. También. Experiencia. Llevo de todo, ¿no? ¿Verdad? Creo que llevo de todo. Y dardos también. Perfecto. Vale, pues salgo del tirón, ¿eh? Si no me las pienso más. No vamos a tardar más. Voy a salir el tirón. Pero esta vez sí que voy a salir con un animal de combate. Pues sí tengo que limpiar la zona. El Weaven este está genial. El Eternal Alpha Weaven. El otro Weaven. Pero el defecto que tenemos. Este tiene muchísima vida, ¿verdad? Millón y medio de vida más que tiene el Infernal. ¿Y este cuánto tiene? ¿El Prime Dragon? ¿Millón y medio? ¿Solo? Ope, que poca vida tienen. Vale, pues voy a salir con el Prime Dragon este. Pensaba que el otro tenía más vida, ¿eh? Vale. Vamos a salir con el dragón y vamos a ver qué encontramos. Objetivo número uno. Encontrar el Lodorex, ¿vale? Ese Lodorex me cunde hasta el infinito. Le estoy pegando aquí de hostias a este colega. Porque la verdad es que me viene súper bien. Oye, caen muy bien los bichos, ¿no? Oye, Tera, que bien está caiendo. Es brutal. Este era normal. A ver, este. Pegamos 13.000 con el dragoncito. Tampoco es a la leche, pero bueno. Oye, le cae muy bien. Me han bajado 500 casas en un momento, ¿eh? Vamos. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Nice. La sangre me viene genial farmearla, ¿vale? Si me veis farmear es por la sangre, tío. Es que la sangre esa la necesito como el comer, ¿sabes? La sangre del mod para hacer las evoluciones y demás las son muy necesarias. Pensad que este dragón no es top, ¿vale? Este es un 900. Este sí es top, pero, o sea, quiero decir, no está imprintado. Si tuviese uno imprintado sería la bomba, ¿sabes? Sería brutal. Me encantaría tener... De hecho, me encantaría tener uno... Uno mutado, ¿sabes? Uno evolucionado y con el imprint y demás. Uno criado para sacar las crías bestias estas que hay por ahí, por el mapa. Todo rex, sin dominus. Esto solamente me muevo si es uno perfecto, que no lo es. Me lo cargo. Y listo. Una de las cosas que sí que me gustaría localizar ya, 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 sería el... Lo diré. El giganoto, tío. El giganoto, para evolucionarlo, me encantaría conseguirlo. Por cierto, tengo curas, ¿eh? Tengo solamente 13 curas, ¿eh? No me tengo que flipar muchísimo. Que solamente tengo 13 curillas, ¿eh? Este está aguantando muy bien. Voy a subir para que no me meta el debut de fuego. Ahí estamos. Mientras lo mantengamos aquí, lo bajamos. No sé muy bien con qué motivo me he puesto a pegar por pegar. Supongo que para pillar carne. Es mi subconsciente, yo creo, que es en plan, cojo un tino que pega, me pongo a pegarle a todo, porque sí. Porque la verdad es que no hay ningún misterio, ¿sabes? Esto es... Mi objetivo no es este. Mi objetivo es... De hecho, no hago nada haciendo esto. Estoy haciendo el tonto, de hecho. De hecho, es malo lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale. Tengo aquí una poción grande. Me la voy a pasar en el inventario. Poción grande, para que no se pierda. La sangre también. Y los corazones también me los llevo en mi inventario. Porque si no, luego esto me pilla aquí de mala. Se me cruza un cable. Tiro todo al suelo. 500 y pico de esto de Parasite. ¡Uh! No lo había visto, tío. Brutal. Eh, buscamos Spectral, ¿vale? No sé si puede salir un Spectral o no sé qué puede salir. También necesitamos cazar. Para poder invocar cosillas, necesitamos cazar... Oh, tiene reducción de daño a este. No fastidies. ¿En serio? Oh, los Resurrects tiene reducción de daño, igual que el otro. No fastidies. Bueno, pues lo que hay. Vamos a intentar bajar este, a ver si eso sumonea algo. Mira, ha salido un Rex de los... Por cierto, mi Rex murió, ¿eh? Bueno, alguno me diré, ¿coder no fuiste a salvarlo? Es que no puedo. No sé, palmó. Rip. Cuando fui a por él ya era tarde. Eh... Uh, ahí ha salido algo. Eternal Rockdreads 720? 720? Oh. 720. Lo que pasa es que... ¿Cuánto pega esto? A ver, que me pega un poquito. Ahí ha salido algo, eh. Ha salido un Bif... Oh, lo, lo, a 3.000. Vale, ha metido un Debuff. Tiene 3.000 de vida. Oh, ya que ha salido algo, eh. Aquí ha salido un Bifoot. Vale, Bifoot. 60 millonacos, tíos. Brutal. ¿Lo podemos bajar con esto? Sí, lo puedo bajar, pero vamos. No puedo cazarlo, eh. Es brutal, ¿vale? Esto es brutal. Esto es en plan... Venga, aquí hasta mañana. Me hace falta algo que pegue muchísimo más. Esto pega muy poco. O sea, muy poco. Necesitamos... Es que necesitamos aquel Dr. Rex, tío. Aquel Dr. Rex fue la maldita clave. Fue el Summon del Dio. ¿Quién se iba a pensar que cuando lo evolucionaba se fastidiaba de esa forma, ¿sabes? Si iba una versión anterior o peor, ¿sabes? Nunca me lo imaginé. Yo jamás me lo imaginé eso. Esto que estoy haciendo es para nada. Porque si sale un bicho de 70 o 80 millones no lo puedo cazar. Tal cual, ¿eh? Le estoy dando aquí caña a este. A ver si me lo cargo ya. Vamos. 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 Venga. Vale. Este me lo he cargado ya. Muy bien. Ahí estamos. Venga. Ahí vamos. Y muerto también. Vale. Rip. ¿Ha salido algo? No. No ha salido nada. Vale. Nice. ¿Y este weven de aquí? ¿Este weven de aquí? ¡Hola! Vaya hostia, me ha soltado. ¡Uh! De esto puede salir cualquier tipo. Este pega un montón, ¿eh? Me pega un mordisco y me pega fuego, ¿eh? Me mete dos de boost. Me mete dos de boost. ¡Qué troll! Hola, hola, hola. Bueno, bueno, cuidado. Cuidado con las curas, ¿eh? Tengo que empezar a estar atento con las curas que me va a fastidiar, ¿eh? Me fastidia. Me fastidia. No me pega a mí, ¿no? No, no, no. A mí no me pega. A mí no me pega. A mí no me pega. ¡Vamos! ¡Uh! Vale, cazado. ¿Ha salido algo malo? No. ¿Estoy vivo? Voy a farmearle el cuerpo. Que no se lo queda. Mira que la tiene solamente. Vale. Aquí no hay nada más. Pues yo creo que el sitio podría ser este, tío. Otra vez salió por... O sea, la otra vez lo vivo por... Es que la otra vez estaba en nuestra base. Es que no sé si... A ver, tengo la duda esa existencial, tío. Que no sé si eso salió. Porque alguien lo cazó, ¿vale? Porque alguien lo cazó y... Cazó uno de estos al lado de mi base porque ya hemos visto que salió... ¡Hola, hola! Vaya sopa, vamos a soltar. ¡Hola! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh! Eso sí que pegan. Este doctor sí que pega. ¡Uh! Cuidado, cuidado. Por el Dodorex este. Este sí que zumba, ¿eh? Esto no... Poca broma. ¡Uh, lolo! ¿Cómo ha pegado 27.000 por tick? Este es el que yo busco. Este es el que yo busco. ¡Saca el amigo! ¡Saca el amigo! ¡Venga, porfa! Tengo que comerme el cuerpo, ¿eh? Cuando te comes el cuerpo es cuando se invoca, dice. ¿Ha salido algo? Hay un... Hay un... Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que me engancha. Que me engancha. Que me engancha. No quiero rayo, ¿eh? Voy de vida bien, voy de vida bien. Ha salido... Ahí tenemos el Rock Drake. Cuidado con ese Rock Drake. Que mete Torpor. Me ha quedado así. Mira, se ha abogado el sonido, ¿eh? Se ha abogado el sonido. Tengo que comerme el cuerpo. Para que me dé la... La criatura que toque en cuestión, ¿vale? Vamos. Vale. Ahora sí, le muerdo. Le muerdo. Vale, me lo he comido. Me lo he comido, ¿vale? Me lo he comido. Subo, subo. A ver si me va a salir un giganoto. Esto me revienta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que suena así? Nada, ¿no? Vale. No ha salido nada, ¿no? El Rock Drake es este solo. Este me lo cargo. Vale. Ah, a tomar viento. Vale. Esto está. Aquí ahora ha salido un treceratos. ¿Nos cargamos un trecerato a ver qué sale? Este tiene muy poquita vida. Me da igual cazarlo, ¿eh? Vale. Ya está cazado. Subo por si acaso. Esto tiene un millón... A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto tiene un millón setecientos mil de vida, ¿eh? Esto me engancha el giganoto del otro día y me hace zasca y al suelo, ¿eh? Pero al suelo fresquísimamente. Tengo que tener un cuidado brutal con él. Los otros bichos del mod más o menos. Pero es que ese giganoto pega una auténtica sobrada. O sea, aquello es brutal. Vale, vamos a ver si este me suelta algo, tío. Yo estoy pegándole a esto porque yo intuyo de que el Dodorex tiene algo que ver. Con esto, ¿vale? Ahora alguno verá el vídeo y dirá, coge, no tienen ni idea. Pues es posible, ¿vale? O sea, es más que posible que eso sea así. Pero... Como me gusta ya así en el mod, me gustan los mods probarlos, testearlos y pegarme cabezazos con ellos, pues soy así. Para mí sería más fácil abrir la página del mod, que todos tienen una... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh, Dios! ¡Cómo pega! ¡Cómo zumba, tío! Me sería mucho fácil ir a la página del mod, ver la guía que tiene, que tiene una guía muy curradita. Leerla bien y decir... ¡Todo que hacer esto! Ya está, y con esto saco esto, y con esto saco esto, y con esto saco esto, y estas son las criaturas que necesito. Pero no, a mí me gusta, pues... Esto está en mid-boost porque le estoy pegando poquísimo, ¿eh? Igualmente el dragón este tiene muchísimo DPS, aunque pegamos poco por golpe. Hemos matado a un Resurret. Cuidadito con las cosas que matamos, que a ver si va a invocar algo chungo. Vamos a ver. Tenemos el chance de que se pone una criatura de estas. Vale. Vale, me la he cargado. ¡Hala, hala, hala! ¡Que me matan muertos! ¡Que me matan estando ya cayendo, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hala, vaya sopa, pues me lleva gratis! ¡Genial! Muy buena esa. A ver, tenemos una mini base de alguien. Pasamos de ella. Vamos para este lado, por acá, por acá nada. Vale, pues tiramos por allí. Wilven Prime, a mi izquierda. ¿Pilotado? Parece que está pilotado, ¿no? Por cómo anda. Anda muy recto. Yo juraría que anda muy recto. Este tío está pilotado. No, no está pilotado. O sí. Que huele muy raro. No, ahí sí que vemos bien un Teranodón que sí que está pilotado. Vale. No sé si meterme en Redwood. A ver si en Redwood vemos algo. No, está pilotado, ¿no? Ese de... Ese sí, sí, está pilotado. Está pilotado. Vale. Bueno, aquí vemos un Megacubo gigante. Este ha optado por la estrategia del cubo, tío. Es brutal. Cuidado con los tiracoleos que los arma el diablo. Míralo, mirad los tiracoleos. Mirad los tiracoleos. Cómo tiene ganas de cachondeo. Por cierto, los tiracoleos saltan para arriba. No sé bien por qué, pero saltan para arriba. O sea, te enganchan. Tú pasas por encima normalmente. Tú te acercabas con un tiracoleo por encima de su cabeza. Y no te tenías... O sea, por encima del culo. Sabéis que el culo lo dejan arriba. Pues de normal, tío, le pasaba por ahí y no pasaba nada. Por ahí el tiracoleo coge, te salta y te machaca. Aquí tenemos un spawn. Esto tiene toda la pinta. No sé de quién lo habrá hecho. Pero esto tiene toda la pinta de que... O es una casa. O esto es un... ¿Cómo se dice? Es un spawn para farmear metal o algo. O es una casa que ha hecho un tío muy rara. Pero bueno, yo jamás lo habría hecho ahí, la verdad. Ahora la cosa es... A ver si encontramos por aquí algo. Aquí, nena. Esto es simplemente... Un mamut. Nada por aquí. Una trampa aquí. De estas de pillar dinos voladores. Que la tenemos... El tío la tiene al lado de su base. Muy bien. Por cierto, vaya cantidad de dragones que tiene. Este es el criadero de dragones prime, ¿no? Por lo que veo. Brutal. Qué grande. Vale. O un dragón prime aireándola. Y por aquí no vemos nada más, en verdad. O sea, está todo súper mega tranquilito. No hay nada, tío. Del espectral nada. Ni rastro, ¿sabes? Ni rastro. Es un fastidio. Me fastidio un montón cuando me perdí a aquel dino. O sea, si sale aquel dino, me da igual perder incluso este dragón prime. Porque dragón prime no hay muchísimos en el mapa. Y lo también haría muy fácil. Pero aquel otro rex lo necesito. Ese he pegado de 50.000 por golpe. Tenía una vida bastante asequible. Y me iba muy bien, tío. Y lo fastidié. Y es un poco en plan... La sensación de rasquemor que me quedó. Por perderlo de esa forma. Porque además fue un error mío. No pensar y decir... A ver la evolución que es y cómo es. Porque podría haber hecho trampa, sinceramente. Podría haberme ido a un local. Sacarlo, evolucionarlo. Y ya está, ¿no? Y ver cómo evolucionaba. Pero como me gusta experimentarlo en el vídeo. Experimentar de verdad lo que pasa. Pues por bocazas he cobrado. ¿Y cómo he cobrado? Pues quiero reparar el cobro. ¿Sabes? Para no seguir cobrando siempre. Es el plan. Tengo que ir hacia mi base. Porque por esta zona de aquí también sale bastante. De hecho, el único que hemos visto en todo el mapa siempre ha sido por aquí. Así que tengo esperanza de que lo podamos encontrar. Me ha salido un símbolo de admiración algo. Así que supongo que ha salido algo especial por aquí cerca. Me dijeron que cuando salió ese símbolo de admiración... Es que había un bicho peligroso y símbolo gigante cerca. ¿Vale? Entonces no sé a qué se refiere. No tengo ni idea. Pero de momento no estoy viendo así nada. Me ha salido por aquí. Ahí vemos un bicho eléctrico atacando. Nada, 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 nada. Por aquí no hay nada especial de momento, tú. No sé el alcance que tendrá ese aviso. No sé dónde avisará. Pero de momento por aquí no vemos nada. Ahí vemos un spawn de summon de alguien que lo ha dejado ahí. Es una de las cosas más también del mod. Que permita poner los spawn de summon en cualquier lado. Un braquio por aquí, tío. No sé yo los braquios tan cerca. Mira, una espina o una piedra. Hay una espina o una piedra. Ahí va el parto, tío. Aquí nada, aquí dentro hay una grieta. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 580! 580. 580, ya está, es mío. Le voy a meter el primer disparito para asegurarme, ¿vale? Ahí lo llevas. Cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Que viene! ¡Que se ha tripulado, hostia, tío! Vale, ¿lo podemos dormir normal? ¿Lo podemos dormir así? Oh, pues mira, me puedo ahorrar la obis, ¿eh? Creo que me puedo ahorrar la obis. Muy bien. Ahí lo llevas, en todo el pechito. 400, 800k, ¿eh? 800k. Creo que le voy a meter otro, para asegurarme. Otros 5 segunditos más de torpor. Creo que le voy a meter... No, Dios, ahí he fallado. Espera, 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 espera. Creo que lo puedo... Aprovecho. Ahí falla también. Cuidado, cuidado, está a tope. Está todo el periódico yendo. No, tío, qué troll. Vamos, he fallado, ¿eh? No, he fallado. No me estoy anticipando bien a donde él quiere ir. Vamos. ¡Y, casi! Esto es más bien un juego, ahora a ver quién acierta, ¿no? Vamos. El dragón es muy difícil manejar con la escopeta, ¿eh? El dragón es súper difícil manejar con la escopeta. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no sé por qué sale este bicho, tío. ¿Es aleatorio o qué? Le he dado. Le he dado, pero no le ha entrado al torpor, ¿eh? Le he dado, pero no le ha dado al torpor. Vamos. Ahí vamos. No, tío, no, 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 no. No le pegue a pegar al que entro, ¿vale? Hay un que entro ahí, me da miedo. Le he dado. No le he dado de nuevo. Vamos. Le he dado, le he dado, pero no le entra, ¿eh? No le entra al torpor, ¿eh? No le entra al torpor ahora. No le entra al torpor. No, ahí he fallado yo. Vamos, vamos, vamos. Cody, 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 Cody. Venga, venga, venga. Que no, que no. Se te va, se te va, se te va a trolle, ¿eh? No, debería sacar al ovis, tío. Debería haber sacado al ovis, tío. Debería haber sacado al ovis. Debería haber sacado... Me estoy equivocando, me estoy equivocando, me estoy equivocando. No le está entrando al torpor. Le estoy dando, ¿eh? Sale la manchita de sangre, pero no le doy. ¿Por qué? ¿Por qué? Tarda mucho en volar el tardo, creo. Ahí vamos. Ahora aquí. No, he intentado anticiparme. Vamos, que no se mueva. No se mueva, se movió. Te estás liando, Cody, tú solo, ¿eh? Te estás liando, Cody, tú solo. Pues no saca al ovis, ¿eh? Ahí estamos. Vamos. Ahí estás quieto, ahí estás quieto. Le voy a meter otro, ¿eh? Le voy a meter otro por si no se duerme. Cuatro, tres... Ahí está, dos, uno... ¡Dormido! ¡Dormido! ¡Por fin! ¡He recuperado a mi Dodo Rex! Lo he recuperado. Bueno, bueno, bueno. Espérate, todavía no se ha domesticado, ¿eh? Espérate, hay un oso, tío. Cuidado. Aquí hay un oso que me revienta. Le pega hostias y la liamos. Vale, escúchame, relax. ¿Qué pide esto? ¿Pide...? ¿Sólo tres carnes eternal? ¡Oh! ¡Qué pasada! ¿Y esto qué es, tío? Un ferni domesticado. Un ferni domesticado y abandonado. Como si yo lo hubiese. Claro. Un ferni domesticado y abandonado. ¿Y empezar a destruirle dinos a la gente? Brutal, ¿eh? O sea, una cosa mala. Cuando luego lleguen al connecting y vean que ya no tienen el dino domesticado, no tienen ni un solo dino, pues dejarán de jugar. Pero así aprenderán la lección a no dejar dinos tirados por ahí, tío. Esto es un cachondeo. Vale, yo le he metido cinco comidas. Me pide tres en principio, ¿vale? Oh, vamos a recuperar el dom... Es que no es lo mismo. El otro creo que era un 600. Además salía al lado de base. Pero bueno, me da igual. Lo tenemos otra vez, tío. Lo tenemos otra vez. ¡Qué pasada! Pues no sé cómo salen. Quiero farmearlos. Porque además creo que se podían criar. Y criados sería la leche. Pero de momento los he encontrado de forma de random. No sé si eso es alguien que los caza, caza algo y sale. O spawnean de forma espontánea. No tengo ni idea. ¿Vale? Sinceramente no lo sé. Las dos veces que lo encontró ha sido así espontáneo. Así que supongo que será espontáneo. También puede pasar como hago yo. Que muchas veces voy cazando cosas. Y luego spawnean cosas por el mapa. Y las ignoro. Así que también puede ser eso. Vale, está domesticándose. 48% pega otro mordígito más. Pega otro, pega otro, tío. No, no, es una rolla. Es un pedazo de... Es un pedazo de tal. Lo importante de este tío es que este tío pega muchísimo. Pega un montón, ¿vale? No tiene muchísima vida. O sea, contra un giganoto místico voy jodido. Porque lo revienta, ¿vale? Dos mordiscos. Ahí estamos. Pero cinco millonazos. Dos mordiscos de hecho, ¿vale? De giganoto místico. Pero este tío la otra vez. Pegaba 60k y... Contra según qué bichos. Es una auténtica bestia, ¿vale? Y además, si no recuerdo mal, se puede criar. Es lo que os digo. Si encuentro otro y lo hago criar, el imprindado tiene más vida. 168 en vida. ¡Oh! Es perfectísimo, tío. Las dos mejores estadísticas en daño y vida. ¿La habéis visto? Tengo un daño brutal. O sea, la vida que tengo es brutal. Y el daño que tengo también es brutal. Se ha repartido muy bien los puntos. Me ha salido un superbicho. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Qué pasada! ¡Sí, señor! ¡Qué pasada! ¡Oh, sí! Bueno, a nivel de daño, pues era un poco como este, ¿no? Como este dragón. He pegado muchísimo, pero es que el otro... No vuela. Es verdad que no vuela. O sea, pero era mucho más rápido la evolución en una muñetera basura. Me quedé súper chafado, tío. Además, me quedé súper con una depresión impresionante. Porque es que... Pues la sensación fue de decir... ¡Jope! Digo, pero como narices... La han cagado así, ¿no? Me dan un dino para evolucionar y luego el dino es peor que el evolucionado, ¿sabes? Este Tendal Rex se ha cobrado el tío sin venir a cuento, ¿no? ¡Joder! ¿Cómo he cobrado? En un momento. Vale. Voy a dejar aquí... Ahí tenemos un giganoto corrupto que no me gusta tenerlo cerca. Porque estos rompen metales, ¿sabéis? No es que... Estos son normales por completo, ¿vale? Esto no me va a hacer nada a mi base. Pero maldita sea, está ahí al lado, ¿sabes? Y si está ahí al lado es más negocio. Vale. Voy a parar aquí. Mi dragón. ¡Qué señor! ¡Oh, oh, oh! Tío, estoy muy hippie ahora mismo, tíos. Vamos a saltar. Oh, bonito es. No es bonito, pero me encanta. ¡Ja, ja! Porque ese loco va a pegar. Vale. A ver, a ver. Cuál de cuál de cuál. No te pongas nervioso. A ver. Lo primero que vamos a hacer es pillar el ADN. Vamos a pillar esto. Voy a dejar aquí las comidas que he pillado. No voy a domesticar nada en principio. Voy a salir a la vea del tirón. Voy a dejar aquí también los eternal estos, que también me sobran. Vale. Ahora la cosa es la siguiente. Tenemos que concentrarnos... No sé si esto tiene montura. El otro día me quedé con las ganas de saber el tema de la montura. que puede llegar a usar, pero no sé cuál usa, ¿sabes? Mira, tengo aquí las botas. ¿Por qué no llevo las botas buenas? Ah, porque estas son mejores. Vale. No ha dicho nada. Voy a dejar aquí el ADN. Voy a dejar los corazones. ¿Curas tengo alguna? ¿Cura? ¿Tengo alguna? No tengo ninguna cura. Esta. Es que solamente 10 cura. Me da un poco de repelús. Con ese bicho. Saddle. A ver si hay alguna montura para ellos. Megaloceros. Alpha Rex. Dominus. Indominus. Rexalen. No, ¿no? No tienen montura esta gente, tío. Me faltaría Potions. A Hot Potions. Necesitamos flores raras. Flores raras no tenemos ahí. ¿En serio? El otro día me traje 10.000. O sea, no puede ser que no tenga. El Hot Potions. Tengo para hacer, por ejemplo, los 300. Ahí está. Tengo 58 crafteos. Que se hagan. Si es que yo sabía que yo tenía. Ahí lo tenemos. Y ahora hago el Injector. Injector. Tengo para hacer aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Ves? Este es el rollo, tío. Este es el rollo. Sí me gusta. Muy bien. ¡Uh! Vamos. Hip. Hype. 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 No tengo... Esto no tiene montura, ¿verdad? Me está diciendo que esto no tiene montura definitivamente. ¿Qué montura será el... Este tío? Me estoy un poco de rayadillo con él. A ver. ¿Este tiene montura? Yo tampoco le puse montura. No hay ninguna armadura, rollo... Es que me rame muchísimo que no tenga nada. ¿Sabes? Vale. Lo están mirando en la wiki para estar seguros si tiene montura. No tiene montura definitivamente. Y ahora sí lo que os puedo garantizar es una cosa. Este bicho es poner a salvaje. ¿Vale? Lo están mirando en la wiki. La wiki me pone que sale salvaje de forma aleatoria. ¿Vale? Tal cual. Todos los Indominus. Si salen Indominus que sea. Son criaturas que salen salvaje a su bola. Con lo cual ya sabemos que podemos llegar a encontrar un macho para este. ¿Vale? O otro... Este pega de 50.000, tío. Este pega de 50.000 a empezar. Es que esto es... Este bicho era la bomba. Yo me acuerdo que teníamos el golpe de la wiki y que hacíamos... ¿Dónde la c? La c. Mira, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Dios, señor. Cómo me gusta esto. Pega de 50.000, tío. Pega de 50.000. Pega de 50.000. Pega de 50.000 por ti. Que se la amo. Que se la amo. A ver. Estoy por subirle solamente vida. Vamos a escalarle bastante vida. Para tener ahí un poquito de chance, ¿sabes? Le voy a meter... Es que luego lo podemos reconfigurar, ¿vale? Alguno me dirá. Code, te lo estás cargando. A ver, pensar que esto luego lo puedo configurar... Es que mira, este ataque, tío. Que no yo me pueda mover con este ataque. Este ataque... Mira, 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 mira. Es la bomba. Además que le puedo mover, que es lo mejor. Vale, le voy a subir vida, ¿eh? Le voy a subir vida. Le voy a subir hasta 10 millones, ¿vale? Ya gastan muchos puntos, se lo sé. Pero le voy a subir hasta 10, 11 millones. Sí, 10 millones y pico. Y el resto va a ir a daño. Bueno, le vamos a escalar bastante. Lo voy a escalar bastante porque quiero... Quiero estar seguro, ¿vale? De poder tanquear daño y hacer cosillas. A ver, un... Un bicho de estos, un... ¿Cómo se llame? A ver, con este... Mira, mira, mira. Fijaos cómo le pegamos, fijaos cómo le pegamos. Es que es brutal el daño que le hacemos. Le metemos el otro debuff, le metemos dos debuff. Fijaos cómo ha bajado, ¿eh? Es que cómo ha bajado en la leche. Fijaos, mira. Tenemos el cooldown ya. Mira, tenemos el cooldown. Y ahí lo tenemos. Dos millones de vidas le hemos bajado en un segundo, tío. Este tío es el amo. Ah, me siento bien. Me siento bien porque lo perdí. Me fascina mucho perderlo. La verdad. ¿Quién quiere cobrar? Hola. Hora de cobrar. Hora de cobro. Hora de cobro. Poned por la boca, por favor, quien quiera cobrar. Ahí vamos. Mira, mira, mira. Bueno, 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 bueno. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas el dragón a tomar viento. Uh. Qué pasada de bicho. Vamos. Siguiente. Venga, barbacoa. La hora de la barbacoa. Ahí hemos quedado a las cinco para la barbacoa. Y ahí la tenéis. Oh, espectra el dragón. Uh. Espira, 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 espira. Hola. Podemos ser amigos. Je, 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 je. Podemos ser amigos, tío. Podemos ser muy buenos amigos, dragón. Es un 600. Ya salió aquí al lado. Le doy. Ja, 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 ja. Ahora se me irá volando, tío. Se me va a ir volando, lo sabéis, ¿verdad? Bueno, mientras tanto el dragón, mi Wurman, mi Dondorra, que se está aguantando muy bien, mientras este le sube el torporio, si quiere, me tiene torpito. Se va a salir volando en cuanto a eso. Va a salir huyendo, no voy a poder hacer nada, ¿vale? Pero bueno. Me pega el 24.000. Me he metido a la oscura, me la aseguro. Total, tengo muchísimas. No sé bien por qué le está bajando el torporio. Cuando pasa eso, tenemos que esperar a que se vaya el debuff y meterle un debuff nuevo. Ahí estamos. Ahora sí, metemos un debuff nuevo. Y empieza a subir, ¿ves? Es así. Hay veces que le metes el debuff, se buguea, y en lugar de subir, baja el torporio. No sé por qué. El caso es que ahora te pones ahí simplemente a mantenerle el debuff nuevo. Y funciona, mira. Le sube el torporio. Lo podría dormir fácil con la ovis. Lo que pasa con la ovis tengo que tener cuidado. No me tengo que pasar, porque la ovis pega de un millón, ¿eh? Me lo reviento. Vale, vamos. Mira, mira. Dos millones de torporio que lleva ya. Ya estoy a la mitad. Le metemos esto. Mira, el torporio se va perfecto. Y millonacos de vida, ¿eh? O sea, ya aguanta bastante. El único que me puede matar es el místico... Lo diré. El giganoto. El giganoto me reventaría. Igualmente, hay una cosa que es verdad que me da seguridad. Que hay una poti. Hay un objeto para resucitar mi dino. ¿Vale? El cuerpo. Lo que pasa es que no sé cómo funciona. Tengo que mirarlo. Porque lo he visto el otro día en el mod. Que había un objeto para resucitar tus dinos. Pero la verdad es que no sé muy bien cómo funciona. Que no sé si el cuerpo tiene que estar. Si vale con la bolsa. No lo sé. ¿Vale? El caso es que es bueno. Habría que probarlo a ver qué tal. Vale, metemos otro al torporio a este. Está a punto de empezar la huida. Este empieza la huida en nada. Así que atentos. Si no se mueve, es nuestro. Bueno. No tengo carne. Le he dejado toda la carne en base, ¿verdad? Sí. Le he dejado toda la carne en base. Está ahí al lado, pero bueno. Le meto el debus por si acaso. Y ya está. ¡A dormir! ¡Oh! 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 Soy el amo. Hoy me siento bien, tío. El mundo está conmigo. Vale, bien. Tiene algo súper despacio. No quiero hacerle daño al dragón. ¿Vale? Ni una carne. No he dejado ni una carne. Vale. ¿Quién se iba a pensar? Sinceramente, ¿quién se iba a pensar que iba a encontrar un espectro dragón al lado de mi base? ¿Vale? ¿Quién? Nadie. Yo no, desde luego. Pero lo domestico, ¿eh? O sea, del tirón. Por una carne ahí al lado de mi puerta, vamos. Es que ni las pienso, ¿sabes? Luego, hombre, también hay que tener en cuenta una cosa. Tiene un millón de vidas. Es una basura muy grande. También es verdad. Pero bueno. Voy a cargar este. Fijaos lo que ha durado. Fijaos lo que ha durado, ¿eh? Fijaos lo que dura. Fijaos lo que dura este. Oye, pues este tío dura, ¿eh? Me acaba de dejar más planchado. Porque este tío está durando. Ahí vamos. Aguanta como un campeón, ¿eh? Madre mía, cómo ha aguantado. Brutal. Vale. Le voy a apretar. Dice que tengo 16 niveles. Solo voy a meter más en daño. Voy a meter en daño aquí. Hasta 1200. Voy a meter hasta 1200 de daño. No, me voy a meter a 1200. Nos hemos quedado cerca. Vale. Voy a pillar la comida, ¿eh? Voy a pillar la comida del dragón. Me pone que solamente una. Me llevo... Bueno, realmente me pone que con 5 de estas tal. Gastamos las 5 estas. Que el dragón está ahí al lado. Y ahora lo que hago es... Me lo pillo para allá. Vale. Vamos para acá. Pasamos por aquí. Auto open esta puerta. Este creo que no tenía daño de caída. Tenía muy poquito, ¿no? Si no recuerdo mal. El dragón estaba en esta esplanada, ¿no? Sí, estaba ahí enfrente, creo. Y yo subí por aquí. El dragón tiene que estar por aquí. Eso es. A ver si no me he equivocado. Menos de 5 comidas alfas. Una comida alfa. Es un instantane. Directamente es un instantane. ¿Vale? Así que me acerco. Le meto la comidita. Domesticado. Un instantane. Lo que os he dicho. Millón y medio de vida. O sea, millón y medio de vida. Tiene muy malas estadísticas. La mejor estadística es la estamina. Luego el oxígeno. Luego la comida. Y la peor es la vida y el daño. O sea, junto con la velocidad. Es mal dragón. Gratis, pero es mal dragón. Vale. Seguimos centrándonos, tío. Seguimos centrándome en este que es la clave hoy. El Spectral, tío. Este tío nos va a ayudar a hacer cosillas como cazar los místicos bien. ¿Vale? Que sí, que me engancha el giganoto y me mata de tres golpes. Sí, lo sabemos todos, tío. Por desgracia, es así, ¿vale? El giganoto pega de tres millones y a este se lo funde. Sí. Pero por lo menos, tío, tenemos este bicho que es el que más pega de todos los que tenemos. ¿Vale? Y es la leche. Ahí estamos. Encontrarse el dragón Dominus molaría un montón porque yo creo que es la clave ese bicho, ¿vale? Pienso que es la clave. Le meto aquí el aliento. Le meto el lewuf a todos. Es que fijaos cómo fusiló los dinosaurios, ¿vale? Es que fijaos cómo los fusiló. O sea, esto es un aniquilador. Tal cual. Este es el... Lo voy a llamar el exterminador, ¿sabes? Porque no vea cómo extermina el tío todo lo que encuentra por medio. Además, mira, vas andando, tiras el rayaco y te cargas todo, ¿sabes? A ver, los recursos, la gente, los dinos, te cargas todo. Es brutal. Me encanta. Este tío me encanta. Es el amo. Pues yo creo que este es el cap que podemos llegar a tener. La cosa es saber si conseguimos encontrar otro y criarlo. Porque yo creo que esto es lo máximo. Lo máximo normal. O encontrar el espectral dragón. Vale, esto lo vamos a hacer a la base. Vamos a probar el dragón espectral para ver cómo es. Para ver un poco la diferencia respecto al normal. Respecto al prime. Ya que lo hemos domesticado, por lo menos lo probamos, ¿no? Un momentito y debemos saber un poco cómo pega. El otro que teníamos pega de 13.000, ¿vale? Así que, más o menos, debería andar por ahí fácil. ¿Qué es eso que he echado a un buen en el suelo? No lo sé. Vale, me he cargado todo lo que había en el suelo. No sé lo que era, pero me lo he cargado todo. Me lo he cargado todo. Genial. Vale. Entramos por aquí. Dejamos aquí. Mira, este Argentavis también. Mira, este Argentavis ha quedado aquí. Hola, Argentavis. ¿Tú quién eres? Hola, me llamo Argentavis 570. 540. Vale, voy a sacar el dragón. Perfecto. Y vamos a testear este dragón, ¿vale? Vale, salimos. Quito el servido por si acaso. A ver, este espectral dragón se puede evolucionar también. Lo que pasa que, ya sabéis cómo es el tema. Pega 8.000 nada más. ¡Ah! Este no es tan bueno, tíos. Este no es tan bueno. 8.000 por aliento solo. ¿Hacemos algo más? Tenemos dos alientos, pero son iguales, ¿no? Son iguales. Vale, pues este no es muy allá. 8.900 solo. ¡Buf! De vida como escala. Escala mal de daño. También. Este tío no... Este dragón no me motiva mucho. O sea, es más rápido que el otro. Tengo la sensación. Pero en comparación con el otro, el otro me parece mucho más pasado, ¿eh? Pegamos a 10.000. Es muy parecido al otro. Vale, es muy parecido al otro. Lo que pasa es que no somos nada fuertes. O sea, comparado con estos dragones que tenemos aquí, este Weaven, pues nos pega el más, ¿eh? O sea, técnicamente, teniendo en cuenta que es salvaje, diría que él incluso nos pega más que a nosotros a él. Vamos a ver si puedo apuntarle. No le estoy bajando nada a vida. ¿A quién le estoy pegando entonces, tío? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Vale, pegamos 41.000 de aliento, ¿vale? Voy a mantener el debuff, porque al final estoy viendo que lo voy a matar mordisco. Vamos. Vamos, vamos. No consigo atinarle con el aliento, ¿eh? Mira, mira, lo traspasa al cuerpo. Creo que es un tema de hitbox, ¿eh? A ver. No, 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 no. No le doy con el aliento, ¿por qué? Mira, ¿habéis visto? Ha venido de frente hacia mí y no le ha hecho nada el aliento. Lo juro de nuevo por si acaso al dragón. Es muy parecido al que ya tenemos este dragón, ¿eh? No hay mucha diferencia. Este no nos va... Este no nos soluciona ninguna papeleta. No sé si se podrá evolucionar a algo que de verdad compense. De velocidad similar, pero ahora mismo pues no le veo yo mucha historia. 41 nivel acos en daño. Es que creo... No sé si la solución es solamente subirle daño. Tampoco escala tantísimo. Y en vida tampoco escala tanto. O sea, no escala nada en ningún aspecto. O sea, no escala nada fuera de lo normal, ¿no? En ningún aspecto. No estaba muy allá. Vamos allá. Vamos a comprobar aquí con estos. A ver. Aquí tenemos un pajarito. 13.000, 12.000. Igual que el otro. Mismo tier que el Prime, ¿eh? Mismo tier. Es lo mismo. Es igual que el Prime, por lo que veo. Igualito que el Prime. Metemos el... Lo que pasa es que el Prime es un desangrado. Este es un... Un deus mágico. Es un fuego. Lo que hacemos. Pero más o menos el viene a ser lo mismo. ¿Vale? Se comporta exactamente igual. No hay nada. No hay ninguna diferencia. Por desgracia no hay ninguna diferencia. Vamos a ver aquí. Quitamos estos Dark Wolves. Al mismo lo que son dinos normales. Mira, tú que bien. Esta Mantis. Nos la cargamos. Para este tipo de cosas, pues mira, pues sí. Pues la puedes cazar bien. Pero a este, por ejemplo, te enfrentas a un dinos de 200.000 millones y... Adiós, ¿no? Se acabó la fiesta. Ya no lo... Ya no lo haces. Ya no lo haces ni de coña. La verdad que es una fastidio. Es un fastidio, pero es lo que hay. Dos nivellitos más. Se lo subimos en daño. Y la verdad que, bueno, lo vamos a... Vamos a dejar aquí el dragón porque tampoco es mucho más allá. Vale. Lo que voy a soltar es la Obis. No quiero llevarla en mi inventario por si acaso. Muero por la noche. Ya sabéis que por la noche cuando me pilla... Ahí salía otra vez porque se han movido todos los dinos. Ha entrado algo y la ha pegado. Creo que ha sido el Argentavis el que la acaba liando. Es un momento bueno. Ha sido un episodio bueno porque realmente hemos sacado lo que queríamos. Que era el Dominus de Dorex. Que no está mal. Y la verdad es que ha llegado muy bien. Le he hecho el R.S. con la poti, pero se ve. Ahora sí aumenta. Mira, ahora sí. Ahora sí aumenta. Vamos a probarlo. 849, ¿eh? Yo creo que las pociones lo buguean, ¿no? Un giganoto. No, un giganoto, ¿qué? Giganoto, ¿qué? Giganoto, ¿qué? Giganoto, ¿qué? Nada, 520. Esto no es nada. Esto no nos compensa para nada. Me lo cargo, ¿eh? Hola, giganoto. Hola, giga. Adiós, giga. Ahí te va la vida. Mira, mira, mira. Fijaos cómo le baja la vida cuando lo engancha, ¿eh? Fijaos cómo le baja la vida cuando lo engancha. Es que brutal, tío. Es brutal, tío. Es la bomba. Qué pedazo de bestia, colegas. Qué pedazo de bestia. Es la leche, ¿eh? O sea, parece que no, pero es una auténtica barbaridad. Come bastante daño, sí que es verdad. Pero también es verdad que se cargan los dinos como si nada. Nos hemos cargado un giganoto como si nada, ¿eh? Con un simple, con un par de aliento. O sea, ha ido el giganoto a tomar viento. Mira, ahora sí. Ahora ha entrado todo. Mira, por los últimos niveles, ¿eh? Cap. Capeado. Se acabó. No se puede subir más este tío. Es lo máximo que hemos llegado. La verdad es que no está mal. Pues, tío, lo vamos a ir dejando aquí con nuestros Dodorrex. La verdad es que objetivo conseguido. Hemos conseguido el Dominus Dodorrex y recuperarlo. Que la hemos perdido. La verdad es que estoy muy contento por ello. Igualmente es complicadísimo el que nos compensara encontrarlo. Objetivo siguiente sería criarlo, sacar el imprintado. Y, hombre, si este está pegando 50, 60, 70 mil, el imprintado va a tener mucho más vida. Va a salir mejor que los padres. Y encima puede ser una auténtica bestia. Que la verdad es que está genial. Por lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, tíos. Un saludo. Y hasta la próxima.